Hola gente Oye que bonito eh Que es que no había hecho yo así Creo, creo Que ningún maquillaje así en tonos Rositas Así monocromático Bueno, pues eso Que Os estaba haciendo Y de repente pues claro Me lío y grabo otras cosas Si no me acuerdo Las reviews de las paletitas de Las reviews Un maquillaje con las paletitas de I Heart Makeup Y con esta aún no había hecho ninguno Que es la Chocolate Love Que es unos colortitos tal que así Creo que luego lo enseño otra vez Pero bueno Que eso Que tiene unos rositas Sobre todo el El fucsia Este Potentorro de aquí Y digo Oye pues esto Esto hay que utilizarlo Y bueno En este vídeo Eh Sin comerlo ni beberlo También os enseño Alguna otra cosilla Que ya Que ya veréis Ah, sí Digo yo sabía Que tenía que decir algo Bueno Pues que tengo un problema Tengo un problema Y entonces pues que Pues que lo tengo que contar Porque va relacionado con toda mi gente Bueno pues dije en un vídeo anterior No sé si el anterior o el anterior Que no me acuerdo Que para celebrar Celebrar los 700 suscriptores Iba a hacer un maquillaje con la mano izquierda Que yo no era muy ducha con la mano izquierda Y entonces me han sucedido dos cosas Una Que se me pasa el arroz Y los 700 Hace mucho que los dejé Y ya estoy ya más cerca de los 800 que de los 700 Y Me puse yo a grabar El vídeo Con la mano izquierda Que yo pretendía que el vídeo fuese así gracioso Y divertido Y que nos riéramos Riéramos Riéramos, no Y que nos riéramos Es que suena muy raro eso Bueno, que nos echáramos unas sonrisas Todos juntos Pero es que Vamos, que no es por tirarme flores Por Dios Que parece que voy a decir yo algo así Que parece que es que yo soy lo más No Porque es que no me quedó nada mal Es que Os voy a dejar una foto De cómo me quedó Excepto el delineador Que sí que se me fue un poco Pero es que el resto Pues que Chicas, pues que no se me dio mal Entonces Porque no tiene ninguna gracia al vídeo Pues entonces Dije Pues para qué voy a colgar esto Si es que encima Es un maquillaje normal y corriente Y Bueno, decidme Si queréis que lo cuelgue o qué O O decidme si queréis que haga otra cosa Proponerme un reto Oye, estaría guay, eh Proponerme un reto así Para que lo pasemos bien Bueno, si queréis Si no, pues oye, yo lo mío Bueno, que me enrollo Que eso Que es que Que es que no Bueno, decidme vosotros Y vosotras Mi gente Bueno, que os dejo Con el paso a paso De este maquillaje Que me ha gustado mucho Y que Y que me gusta mucho Y que me gusta mucho Vale Entro vídeo Vale, ya estamos He puesto Dos celitos Que las que me sigáis Sabéis que me gusta mucho Esta técnica Porque así no te tienes que preocupar De si te sale recta La raya O no Voy a poner la Prebase de Too Faced La Sadon Insurance Esta Hasta que la gaste Vale Y vamos a coger La paletita De Eyehead Makeup La Chocolate Love Que tiene unos colores Tal que así Muy bonitos Vamos a utilizar La Sombrita Vanilla Para sellar Todo ese Toda esa Prebase Y de paso Iluminamos Todo el arco De la ceja Vamos a utilizar Este colorcito De aquí Para Marcar La cuenca Voy a coger El jumbo blanco De NYX Porque quiero Que los colores Pigmenten mucho Y se vean Más potentes Y creando Una Base Blanca Haremos que el color Se vea Potentorro Ya tenemos Los ojos blancos Vale Vamos allá Voy a coger El fucsia El fucsia Fucsia Y lo voy a aplicar Si encuentro El pincel Con mi queridísimo Número 4 De W7 Y lo voy a aplicar En toda la U Externa Ayudándonos Del celito Que para eso Está Bien Y difuminamos Y difuminamos Y ahora vamos a coger El rosita Con un poquito De brilli brilli De la esquina Y lo ponemos En lo que nos queda El párpado móvil Ahora voy a coger Este moradito De aquí abajo Que es un moradito Que tiene como Un tornasolado Un más chispi chispis En fucsia Y lo voy a utilizar Para intensificar La V externa Ya está Muy resultón Voy a delinear Línea de agua Superior e inferior Vamos a retirar Los celitos Ha quedado muy rosita Vale Ahora quiero Antes de Poner la máscara De pestañas Voy a aplicar Un primer Para la carita Que es de Belle Es de la línea Hipoalergénica Y es el Rosa Que corrige un poco El tono Y el rosa También es Matificante Y voy a aplicarlo Un poquito Y así se va Asentando Vale A vosotras También os pasa Que cuando Os toqueteáis La cara Se queda Colorá Colorá ¿Habéis visto eso? Ay Bueno Pues esto Es una clase De práctica De qué hacer Cuando Te sucede esto Vamos a Voy a dejar Que se seque Un poco En fin Voy a dejar Que se seque Un poco Voy a dejar Pestañas Vosotras Intentad Que no veis Voy a aplicar La máscara De Chanel De Volume Mascara Que pasa Que hoy es el día De las manchas ¿No? ¿Eh? A ver A ver Vale Por ahí nos hemos cargado Una A ver la otra Si rasco más Me saco el ojo No digáis Que no os estoy Echando Una clase Práctica Aunque no sé Si esto Lo voy a poder Arreglar ¿Eh? Sí Bueno La mancha Ya se ha ido Y las sombras También Venga Estas cosas Con paciencia Porque oye ¿Qué os creéis? Que las que salimos Aquí No nos suceden Estas cosas Pues sí Sí que nos suceden Sí Sí Ya no Perfecto Venga Sigamos Oye Que se nos ha Entretenido El asunto Con una manchurria Voy a precorregir Que sé que os gusta mucho Esto de Que me Precorrija Sí Venga Y ahora Voy a hacer la prueba Que me habéis Dicho muchas Del Polvo este Que yo no sabía usar De Margaret Astor El Perfect Stay 24 horas Perfect Skin Primer Que todas me comentasteis Chicas Pues si es un primer Pues que será para antes Vamos a probar Vamos a probarlo Yo esto sigo pensando Que esto no pinta nada Pero bueno Igual se trata de eso Voy a utilizar La de Catrice La HD Liquid Coverage En el tono 40 Y la voy a aplicar Aunque está sucia De ayer Con la de Better Duo Fibra Duo Fiber Makeup Blush Que me está gustando mucho Últimamente Aplicar la base De maquillaje Así como Como barriéndola Me encanta el acabado Que deja el maquillaje Me deja El acabado Vamos que me encanta Como aplica esta brocha El maquillaje Porque lo puedo trabajar No lo dejo A pegotones Como pasaría Con la Con la beauty blender Que arrastra Sin embargo aquí Al tener Las Los pelitos Parece como que Se mete un poco más En todos los rinconcetes Lo puedes modular igual Puedes darle más cobertura En los sitios Donde Quieras Necesites Tapetezca Y últimamente Me estoy apañando Muy bien Con la brochita Corrector Venga Venga Todas juntas Lifting Concealer De Flormar A lo mejor Estáis cansadas De oírme Esta si que la aplico Con la Mini Beauty Blender ¿Vale? No me digáis Es que Es que Es que es ideal Es que es ideal Voy a hacer un poquito De contorno Con el Sculp And Highlight De NYX A mi la parte clarita Mucho mucho No me hace Pero bueno La parte oscurita Pues si Un poco ¿No? Voy a utilizar Esta brochita Que es la Burlesque La Pro 135 Que para los Productos En crema Funciona Muy bien Perfecto Vamos a sellar Voy a utilizar Una más pequeñita Esta también es De Burlesque Que es la Pro 43 Ah Y voy a utilizar Los Los polvos Translúcidos Invisibles De Flor Mar También Y con la Yachillo Creo que se llama Yachillo De Burlesque También Pues ya le damos Al Al resto De la clarita Uy De la clarita De la clarita Uy De la clarita Así en plan La 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 Limpio mi casita Así Oye Ya queda una piel Muy bonita Voy a aplicar Un poco De Carmex En los labios Porque El labial que quiero Aplicar Es un poco Seco Que he hecho con la tapa Vale Quiero terminar Con la parte de abajo De los ojitos Que quiero darle Un poquito así De De potenciamiento Y voy a coger El mismo fucsia El oscurito Que hemos cogido Para La uve externa Y lo quiero poner En la parte de abajo Que me hace gracia A mi esto Voy a difuminarlo Con el colorcito Con el que habíamos Hecho la transición Para que no quede Un fucsia Ahí muy marcado Vale Voy a poner ahora Todos los productos En polvo Esta brocha Me la compré Hace tiempo En Kiko Y como que la había Olvidado un poco Y digo Venga va Voy a retomarla Y la verdad Es que me está Tiene un pelo Me está encantando Es una brocha Súper suave Esto no sé Si tiene nombre Pero vamos Que digo yo Que habrá Solo esta brocha Creo que estaba En este color Y en otro En rosita O algo así Pero es que es muy suave Y me gusta mucho Porque es que Me marca el contorno Perfectamente Esto es por donde nos da A veces nos compramos Cosas y las Y las aparcamos Y al cabo del tiempo Pues las rescatamos Vale Voy a utilizar El Candy Blush De W7 Que me da un poco de miedo Porque es que esto Esto es muy rosa Y esto Me da que Me da que Que pigmenta Y tampoco quiero yo Parecer Heidi Entonces Bueno Iremos de poco a poco Bien Bien ¿No? Oye Es muy bonito ¿Eh? Pero hay que tener cuidado Porque Porque telita Lo que pigmenta esto Me entendéis ¿No? Vale Voy a volver a coger El Jumbo Blanco De NYX Y lo voy a poner En el lagrimal Y entonces Voy a coger El iluminador Que voy a utilizar Que es de la paletita De iluminadores De Sleek El tono Este Rosita Rosita Morado Parece Y lo voy a poner Encima del Jumbo Blanco Que me gusta mucho A mí Este efecto Aquí queda chulo Voy a poner un poquito De máscara De pestañas En las pestañitas De abajo Ahí si no me mancho Venga Voy a utilizar El Make Me Brown De Essence Y escurriendo así Muy bien El pincelito Quiero Pasarlo por las cejas Para eliminar Principalmente El Todo el polvo Que se nos haya Podido quedar Porque es que Oye Ya que las tengo Tan monas Pues parece Que a veces Pasas el polvo Se quedan ahí Como de un color Así Muy traslúcido Y así Porque sabéis Que pasa Que desde que me hice El microblending Me da la sensación De que De que mis pelos Han crecido De que como se me han hecho Más largos Los pelos Vamos No es que me hayan salido más Sino que los míos propios Como que han crecido Oye Así mejor Vale Y cogemos El iluminador Y le ponemos A cascoporro Llámese Cascoporro A A mogollón Vale Los morretes Voy a delinear Con estos De Kiko Los Cream Color Que oye Que me gustan mucho Y ahora voy a utilizar Un Fuxia De los Liquid Liquid Sweet De Nix Potentorro Que bonito Vamos a esperar A que se seque Ya se han secado Los morretes Ahora voy a ponerle El jumbo blanco De Nix Un puntito En el medio Y Que bonito Voy a limpiarlo Si hacéis esto Limpiarlo Es una pena Y ahora voy a coger El iluminador Rosita Y le voy a poner Otro puntito Que queda guay Que da un efecto Hombre Y parece que queda raro Bueno no sé Luego supongo Que quedará bien Yo me lo veo Súper bonito Ay que bonito Bueno Espero que Que os haya gustado Este maquillaje Oye En este maquillaje Hemos aprendido Un montón de cosas Hemos aprendido A que A quitarnos manchas Hemos aprendido La utilidad Del jumbo blanco De Nix Hemos aprendido Contorno Y la técnica Del celito Oye 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 No me digáis Que ha sido Un vídeo Súper completo Ah Pues si El iluminador Aquí con Los labios Efecto Hombre Bueno Ponerme comentarios Y Decidme Si Ay que bonito Es que Es que Me mira y me gusta Eh Ponerme comentarios Darle a like Suscribiros al canal Si no lo habéis hecho Y contadme Y contadme Que os ha parecido No me digáis No me digáis Que quien no tenga El jumbo blanco Que me pique La nariz Como siempre Pues que ya se está Haciendo por él Pues que es que Aquí hay mucha Técnica que hacer Bueno Que nada Que espero que os haya gustado Y que hayáis pasado Un ratito divertido Y que recreéis Este maquillaje Que no me mandáis Ninguna foto De así De este O de cualquier otro También lo podéis hacer Vale Chao